Nutrición para vivir mejor ¡Qué exámenes más largo y difícil! Ay, esperemos que nos haya ido bien Ay, sí chicos, pensé que los profes iban a ser un poco más corto Ay, apuesto que todo es culpa de la famosa acreditación No Carla, estos exámenes son largos porque siempre han sido así La acreditación tiene que ver con otra cosa Cierto, la famosa acreditación de la escuela de nutrición He visto información sobre eso en las pizarras de la escuela Pero la verdad no tengo muy claro en qué consiste Se supone que es algo bueno, ¿verdad? Claro, es algo que nos beneficia no solo a los estudiantes Sino a todas las personas relacionadas con la escuela Ya sea docentes, personal administrativo, población graduada e incluso empleadores ¿Cómo así? Sí Carla, has escuchado hablar del SINAES El Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior Bueno, esta es la entidad que acredita carreras universitarias en Costa Rica Cuando el SINAES acredita una carrera Significa que se ha comprobado que ésta brinda un servicio educativo de calidad Con estándares competitivos a nivel nacional e internacional Claro, cuando una carrera obtiene la acreditación Esto significa una garantía de excelencia para los beneficiarios de los servicios de la misma Exactamente Esto es importante porque garantiza la calidad de nuestra educación Pero también a la hora de buscar un trabajo Porque todos los estudiantes de una carrera acreditada Siempre tienen una mejor posición en el campo laboral Lo único que no me gusta es que es un proceso largo Llevamos un rato en esto Bueno, es un proceso que lleva varios pasos Pero les aseguro que vale la pena Además, la escuela ya atravesó la parte más larga Que es la autoevaluación inicial Y la elaboración de un plan de mejora Suena muy interesante Pero ¿alguno tiene idea de dónde estamos en el proceso? Bueno, lo que entiendo es que el plan de mejora Ya se esté ejecutando Y en los próximos meses la escuela recibirá la visita de los pares externos Ellos están encargados de verificar el cumplimiento del plan de mejora Y elaborar un informe de evaluación ¡Ay, qué nervios! ¿Y nos van a preguntar cosas? Claro Ellos quieren conocer también el punto de vista de los estudiantes Es importante colaborar con ellos en lo que podamos Quiero saber más sobre todo esto ¿A quién se le podrá preguntar? Seguro la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes debe saber Ellos seguro que tienen información También está la profesora Liliana Araya Que es la coordinadora de la Comisión de Gestión de Calidad de la Escuela de Nutrición Ella podría ayudarte a conocer más ¡Buenísimo! Voy a preguntar Me gustaría conocer más y colaborar en el proceso Todas las personas relacionadas con la escuela deberíamos hacerlo Recordá que todos los estudiantes podemos participar en el proceso Ya sean comisiones, grupos de estudiantes Y también por medio de la página de Facebook de la Escuela de Nutrición No te quedes detrás del palo Participá en el proceso de acreditación Una producción del curso de educación nutricional de la Escuela de Nutrición De la Universidad de Costa Rica y Radio 870 UCL Producción y locución Carla Roque Brenes Mónica Chancón Solano Rulamán Vargas Producción general Nadia Alvarado Grabación edición Adrián Brenes Año 2015 No te quedas Consolgot Estadio